Patti Cantú sueña en grande y quiere que más personas la reconozcan, admiren y sientan junto con ella a través de sus canciones. En entrevista, la joven cantautora nos cuenta sus planes de futuro y el proceso creativo para la creación de su disco Valiente. Descubre todo lo que compartió con nosotros en la edición de septiembre de la revista Cosas.